Mi nombre es Jaime Lobato, soy artista multimedia y trabajo mucho con cosas de programación, electrónica y bioarte en general. La pieza que voy a presentar para esta exposición del colectivo Aeropuerto tiene que ver con la utilización de sensores biométricos. Estos sensores biométricos lo que te permiten es medir cambios metabólicos del cuerpo humano, por ejemplo, y utilizar esos datos para generar piezas audiovisuales. En este caso voy a utilizar un sensor que se conoce como sensor de electroencefalografía, es decir, que registra las variaciones electromagnéticas del cerebro y genera, podemos analizar los datos que nos da este sensor, que son ondas alfa, beta, gamma, las ondas que produce el cerebro. La idea de esta nueva pieza es más bien poder generar una herramienta, es decir, un controlador o una interfase para poder programar. Entonces, no solamente sería como una visualización de estos datos, sino utilizar este dispositivo como herramienta para poder armar códigos. En general, lo hacemos con un teclado y vamos escribiendo letra por letra lo que vamos queriendo hacer y hacer estructuras de código y todo esto. La idea es poder hacer una interfase que se pueda aprender a usar y con esto poder generar no solamente una sonificación de los datos, sino un programa en sí mismo. Este programa podría no ser utilizado necesariamente para leer los datos, podría ser para cualquier cosa, sino, o sea, podría ser un generador de programas para procesar, qué sé yo, hashtags de Twitter o sonido. Incluso ya no necesariamente tendría que ver, tendría la necesidad de estar conectado a sonificar esto, sino más bien poderlo utilizar en este contexto. Hay algunas investigaciones en este campo que lo utilizan como controlador, por ejemplo, para poder mover extremidades robóticas o sillas de ruedas. En este caso, pues sería más bien para poder generar programas computacionales. Bueno, la pieza ya tiene tiempo que estaba, o sea, que la ha estado desarrollando y más bien, digamos, que la conexión con la exposición fue que más bien este tipo de búsquedas en torno al arte digital, algorítmico, tiene bastante resonancia con lo que están haciendo en el colectivo aeropuerto y pues es más bien poder poner estos temas a discusión a partir de instalaciones, a partir de obras de arte. Los invitamos el próximo 5 de abril a las 6 de la tarde a la inauguración de la exposición Toluca también existe, en donde podrán encontrar piezas en torno al arte digital, algorítmico, programación computacional y particularmente a la pieza de MindCodings que voy a presentar, que tiene que ver con poder hacer programas computacionales con su mente.